Pérez Celedón es uno de los cantones con tendencia a aumentar casos de COVID-19 y la situación en el hospital Escalante Pradilla es crítica. Pero, ¿nos estamos cuidando? Este miércoles en TV Sur Noticias hicimos un recorrido por San Isidro de El General para conocer si se cumplen o no los protocolos. En la mayoría de negocios tienen alcohol en gel y toallas al ingreso, pero en algunos no están pendientes si la persona quien entra al establecimiento se lo aplica. En otros lugares observamos que si acaso tienen una botella con alcohol en gel que prácticamente ni se observa y menos es de acceso al cliente. Mientras que en otros, como en esta tienda, sí tienen hasta rótulos con información. Manteniendo la distancia entre cada cliente, ¿verdad? Y los protocolos, que es el alcohol en gel y demás. Vemos que hay señalización, que tienen mucha rotulación también. Exactamente, sí. Y digamos, adentro, cuando están los clientes, mantener el distanciamiento. Hasta que no salga el que está adentro, entonces pasamos más para que no se haga aglomeración y mantener el cuidado para cada quien. El ejemplo de ustedes debería replicarse en otros más, ¿verdad, doña Carmen? Yo digo que sí, porque de todo depende que la situación se mantenga, porque si no los vemos afectados somos todos, tanto el comercio como cada quien en lo personal. Yo pienso que sí, los que yo llego siempre cumplen con todos los requisitos, con todos los protocolos para seguir. ¿Le ha pasado que llega algún negocio y no tienen ni para tomar temperatura o alcohol en gel? ¿Le ha pasado alguna vez? No, no me ha pasado, no. Los lavatorios están también en otros negocios, como por ejemplo en supermercados. Pues estamos al pendiente de tener lo que son implementos para la limpieza de los clientes, el alcohol en las entradas y estar brindando el protocolo interno entre compañeros también, para evitar que se siga dándose contagio, ¿verdad? Fabio, pudimos corroborar que muchos clientes no les importa, ingresan y no se lavan las manos, no se aplican alcohol en gel, es difícil controlar a toda la gente, ¿verdad? Sí, claro, es un tema muy complicado, ¿verdad? Hay que estar al pendiente siempre de que los clientes al igual ingresen, se laven las manos, ingresen el alcohol, estén usando correctamente lo que es la mascarilla. Pero hay quienes, a pesar de que los negocios lo tienen, no lo usan. ¿Ustedes entraron al super y no se lavaron las manos como parte de los protocolos? Es que no he entrado. Sí, pero está aquí adentro. Voy para allá apenas. Pero está aquí adentro ya, digamos, el protocolo dice que usted cuando entra a un supermercado, para eso tienen alcohol. Voy para el baño. Pero igual, digamos, se supone que usted aplica eso. Mientras que otras personas sí lo hacen y se molesta con quienes no cumplen. No, la gente no respeta el distanciamiento. Hay que estarles diciendo a las personas. Al menos nosotros estamos pasando por una situación muy crítica. Ahora, tenemos a nuestro papá internado en San José de Covi. Él lo agarró en el hospital. Pero estamos como muy, eso es muy desgastante. Si la gente supiera lo desgastante que es eso, ¿verdad? Yo guardo la distancia por mi discapacidad que tengo. Me gusta que la gente guarde la distancia porque la gente piensa que esta enfermedad es cualquier cosa y no. No, esto es algo muy serio. Hoy al menos salí porque tenía que salir, porque ya tenía varios días de no salir, precisamente a hacer unas comprasitas para mi mamá. Pero voy a tratar la manera de irme rápido. Pero sí, es algo muy desgastante. En la calle, la mayoría usa mascarilla, pero no de la manera adecuada. Las filas para ingresar a algunos lugares son extensas, como esta que estaba para ir a trámites a una entidad financiera. Algunas personas incumplen hasta con la demarcación, pero otros poca atención le prestan a que deben estar separados 1.8 metros. Caballeros, disculpen, ustedes dos vienen juntos. Ustedes no tienen distanciamiento en la calle, están muy cerca. ¿Cuál es su nombre y apellido? Francisco Zúñiga. Don Francisco, es difícil el tema de cómo cuenten. Es difícil, con bastante gente, como están estos bancos, es difícil. Muchos guardan la distancia, muchos no, digamos, es un problema, es un problema, es un problema esto. Es complicado, más cuando se tienen filas tan extensas. Exactamente, exactamente, hay unos guardan la distancia, otros no, digamos, es difícil evitar que todos cumplan con las reglas sanitarias. Muy difícil. Gracias, aquí al caballero le voy a hacer la misma pregunta, ¿no? Sí. Omar Murcia. Don Omar, lo vimos a usted muy cerca, al caballero, el distanciamiento era prácticamente nulo. Sí, exactamente, es una consecuencia de todo eso. ¿Es complicado a veces o qué pasa? ¿Se nos olvida? ¿Qué será? Las dos cosas, es complicado y se nos olvida también. ¿No estamos acostumbrados a eso? Bueno, deberíamos estar acostumbrados. Yo siento que ya, con todo esto que hemos pasado, ya, pero sí, a veces se nos va. Muy cerca del caballero, le decía usted, ¿podría correr usted algún riesgo también o esa otra persona? Exactamente, sí. Pero así, así nos pasa a todos, prácticamente, estas filas interminables, así es. Y lo que pasa es que la marcación no está en todo lugar, ¿verdad? No se puede. Exactamente. La situación en Pérez de León es crítica en cuanto al COVID-19. En esta lucha estamos todos. Apliquen los protocolos y exija en los negocios donde no se dan que los implementen. Es por usted y por sus seres queridos.